La región mixteca, ¿qué podemos hablar un poquito de la gastronomía en la región mixteca? Pues que me fascina, eso es maravilloso, la riqueza que tiene Oaxaca, yo creo que es incomparable. Aquí veo mole, miel, café. Y qué bueno que ya lo están transformando y utilizando dentro de los planes de la fundación, eso que me parece extraordinario. Y que me parece que es un punto fundamental porque es exactamente de lo que se trata la construcción de una estrategia de acompañamiento con los productores. Que como lo anunciaba al principio, más allá de ser productor y de pretender que salga a pelear en mercados, que también sepa transformar ese producto. Y aquí bien lo mencionaba Eduardo, pues parte de lo que se puede mostrar aquí un poquito, pues es ya cómo llevan esa miel a envasar la lista para competir en el mercado. Claro, ese café también ya embolsado, listo para también mostrarse al mundo y que se pueda ver esa delicia. Y el mole con todo lo que significan sus ingredientes. Claro. Que muchos, muchos son ingredientes locales, pero que las cocineras, nuestras paisanas, pues han traducido en un mole fantástico que también ya está listo para competir. Excelente. Y creo que dentro de este mundo justo, como ahorita vino Cometas, culinario, pues son de los retos que tenemos que seguir asumiendo y en donde todos tenemos que hacer, ahí sí, un frente común como consumidores. Sí. Darnos la oportunidad de seguir probando lo bien que se hace en México, lo rico que nos ofrecen todos nuestros ingredientes con sus respectivas variedades. Y bueno, retomando aquí todo el aspecto histórico, más allá de lo que signifique cada elemento, pues creo que da hasta más motivación para que uno pueda deleitarse de lo que se produce en nuestro país. Sí, claro. Inclusive, de todo lo que estamos viendo también, la gastronomía no nada más es historia, no nada más es la parte humanística, sino también es ciencia. Y entonces detrás de cada envasado, de cada transformación de productos, hay una ciencia, por ejemplo, el mixtamar es una maravilla y fue legado por nuestros antepasados prehispánicos, ¿no? Que es, además de que le da textura a la masa del elote, porque no tiene gluten, por ejemplo, cuando el pan se mueve, se amasa, pues está soltando el gluten, por decirlo, se aglutina, ¿no? Y entonces queda el pan, pero la tortilla, pues como, el tamar, pero lo logramos gracias al mixtamar. Yo digo, cada vez que vean un polino en mixtamar, casi casi hay que hacer una caravana, porque es un portento, vamos a decir, de la cultura prehispánica aplicada a nuestra época. Y aparte, lo que no se sabe es, y no supieron los antiguos prehispánicos, que al hacer el mixtamar, se modifica la proteína del maíz y se hace completamente nutritivo. Entonces es un aporte de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos prehispánicos, y que es una de las glorias de nuestro mundo, ¿no? Qué interesante. Que ojalá que pudiéramos exportarlo, me ha pasado a mí que, por ejemplo, llega un alumno, una vez llegó uno de Nigeria, y entonces yo le enseñé a hacer chocolate, y dice, ay, ya sé, ¿para qué sirve el cacao que se produce en mi país? Pues lo mismo está pasando en China. Tienen mucho maíz, creo que es el principal productor de maíz ahorita, y no saben para qué sirve, ¿no? Se lo dan a los puercos, o no sé, y con eso podrían alimentar a tantos chinitos, ¿no? Pues no hay que decir, que no se quede mencionado, nomás mil landes. Así es. Y ya hasta hoy en día, se habla de la gastronomía mexicana, la cocina mexicana como patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Cómo llegamos hasta este día? Sí, bueno, a mí me tocó vivir esos momentos. Yo creo que en parte se debe a una doctora, Gloria López Morales, que ya empezó a organizar unos congresos en Puebla, y nos invitaba cada año al Congreso de Puebla. Y alguna persona, me parece que Yuridia Iturriaga, hermana de Pepe, tomó la iniciativa y dice, ¿por qué no presentamos ante la UNESCO? Ellos trabajaban mucho en la cuestión de patrimonio, en la UNESCO, ¿cómo se llama? En Conacunta. Entonces, lo plantearon, inclusive se fue una carta mía, una receta mía que hice sobre lo que era la cocina mexicana, eso fue en el documento que se presentó. Y bueno, pues sí se logró, y pues se le dio ese maravilloso galado, ¿no? Es decir, la cocina mexicana es patrimonio inmaterial, no de México, de la humanidad, o sea, hay que preservar. Ahora la responsabilidad que tenemos los mexicanos es de preservar ese patrimonio y hacerlo, pues por un lado, vamos a decir, presumirlo, ¿no? Sería la palabra correcta. Y por otro lado, también, pues, mantenerlo con sus tradiciones, con todo, porque la cocina no es nada más lo que se prepara, no es nada más la mesa, todo lo que hay detrás, ¿no? Los manteles, la música, no sé, los cubiertos, todo lo que usamos en México, simplemente, ¿cuántos metates, molcajetes, verdad? Hay en otras partes del mundo, pues no, aquí tenemos eso, en los comales, ¿no? Etcétera. Entonces, toda esa tradición, pues hay que mantenerla, o sea, que no se pierda el molinillo con el chocolate, el molinillo, que no se pierda el molcajete ni el metate, ya hay muy pocas personas que tienen metate. Molcajete puede que sí, porque aparte, preparan la salsa en licuadora, pero la sirven en el metate, pero por lo menos está el molcajete en las casas, ¿no? Y fíjate que yo tenía otra, había escuchado que más bien había sido por la cocina del estado de Michoacán, que de ahí se había dado el reconocimiento, y ahorita me llama la atención que tú hablas de Puebla. Bueno, se dio, o sea, en unos congresos que hubo en Puebla, pero sí participaron diferentes partes, y una de ellas fue la cocina de Michoacán, que a mí me invitaron de juez, a veces, para probar esas maravillas, qué barba. ¿Y cómo ves la gastronomía ahora en 30, 40 años? ¿En 30, 40 años de futuro? Hacia el futuro. Hacia el futuro. Pues yo veo que vamos muy bien, o sea, que cada día hay más interés. De hecho, por ejemplo, a partir de los años 90, se incrementó, pero extraordinariamente, las publicaciones de recetarios, de libros, de textos, de muchas cosas, se puso de moda, ¿no? Todo lo que era la cocina, la gastronomía. ¿Sabes qué, José Luis? Se me viene a la cabeza la idea de que con esto que tú estás diciendo, indirectamente estás convocando a que quien toma decisiones en el país, quien hace política pública en el país, también siga direccionando estrategias para que los productores no pierdan de vista la producción de ciertos alimentos. Claro. Que no creamos que la importación es el sustituto perfecto, más allá de lo que inevitablemente los precios y el mercado menciona, de lo que vive, de lo que se sufre. Pero creo que se tienen que generar incentivos para que, digo, ingredientes como los cultivos de chile, ese mismo maíz que está ahorita en una situación, desde mi perspectiva, delicada, y muchas hortalizas, me parece que sí, tiene que ser un llamado indirecto y sutil para que no se desmotiven estos productores pequeños o grandes para que sigan haciendo y que el gobierno con su política pública, un presupuesto también para ello, sigue incentivando a que esto tan rico que ofrece la gastronomía, pues también se note lo que tú ya mencionas, lo que hay detrás de un rico y tradicional platillo que además es de referente mundial y que atrae al turismo mundial y que genera economía social y que incide en todas las economías. Así es que creo que ahí tenemos una llamada de atención importante y por eso importante estos espacios para que no veamos a la historia de la gastronomía solo como algo que tienen que saber los expertos o los gastrónomos, sino que incide en nuestra realidad, en nuestro presente y en donde tenemos que intervenir absolutamente todos. Así es, imagínate, cuando yo era niño, en las calles, en cada calle había una panadería, esa era la clave, había una chocolatería y había pulquerías, entonces ahora ya están en peligro de extinción, entonces hay que rescatarlos pero con el prestigio que debe tener el público como bebida, no como algo corriente y malo, bañino, etcétera, no, darle su verdadero posicionamiento. Pues finalmente son hasta tips para volver a traerlos al atractivo del presente y que sea un punto de referencia, empecemos por la parte de mercadotecnia que finalmente nos va a llevar a recuperar estos valores y tradiciones. Pienso que si una pulquería se ha desprestigiado porque quién sabe que le echan al pulque y que es oculto y todo, ¿por qué no lo transparentamos, lo hacemos científicamente bien hecho? Le metemos, no sé, una tecnología, por ejemplo, a ser inoxidable en lugar del manejo en barriles o cosas así y podamos hacer algo pero que sea transparente al público, ¿no? Entonces probablemente podríamos reivindicar la pulquería. Sí, claro. Muy bien. Creo que fue un placer, José Luis, o sea, realmente nos estamos deleitando con todo lo que nos cuentas. Pero más bien esto nos lleva a que de esta plática se deriven otros encuentros en donde expertos como José Luis nos platique un poco más así como de esta riqueza del pulque, de la tortilla que nos haces referencia hace un rato, de los tamales y muchos otros platillos que ya por cotidianidad consumimos o dejamos de consumir porque inevitablemente también se satanizan ciertos productos, se pueden rescatar. Y creo que hay demasiado de donde y ese demasiado de donde también es seguir considerando a quienes están detrás de esa historia que son los productores que además es el tema que me convoca y al que forzosamente me he obligado moralmente a ser visible a su máxima expresión. Y a mí me encanta todo esto. Así es que, bueno, en este espacio la verdad me siento no tan solo muy honrada con la presencia de expertos sino de que también nos hicimos acompañar de productos que finalmente son el resultado del esfuerzo de muchos productores que le han apostado por una marca colectiva, Amor en Mixteco, que lo resumimos en Kundavi y que representa productos como los que se pueden un poco apreciar. Que es otra vez retomar el sabor original, por decirlo así, de lo que es el mole, de cómo se hace ese chocolate rico de los productores de café que más allá de la competencia y de lo que ofrezca muchas veces el mercado en exceso pues existen y requieren ser vistos. Y así como yo muchos otros productos que además de lo que ofrece el bello estado de Oaxaca pues lo tiene todo el país, solo que como es de mi tierra lo tengo que poner en primer lugar la cochinilla, la grana cochinilla que además de eso hace unas maravillas en las artesanías locales y así como yo el caracolillo y muchos otros que seguramente iremos explorando en el transcurso del tiempo. Pues después de haber hecho un recorrido por la historia y en cuanto a la comida mexicana, a la gastronomía que nos invita a no tan solo haber escuchado todo el expertise del maestro José Luis me parece que damos pie para que el tema de la gastronomía sea uno de los que nos acompañe de aquí en adelante y no tan solo la sigamos descubriendo desde el aspecto de la economía social que fue la primera convocatoria la que tuvo, sino se ha dado pie para que sigamos conociendo qué de nuestra historia, de su cultura, de tradiciones, de nuestra comida regional y por consiguiente de conocer y de seguir descubriendo todos los elementos que son los que se llevan a nuestra mesa. Muchas gracias por acompañarnos, aprecio mucho de verdad al maestro José Luis por habernos compartido todo este conocimiento y por consiguiente que sepa que este es su espacio que nos encantará que nos siga acompañando desde donde aquí mi querido amigo Eduardo Mercado estará conduciendo el tema de gastronomía y en el que así como el día de hoy que se han abierto muchos temas que nos lleva a hacer muchas preguntas y a que nos acompañan a que se despierte su inquietud por querer conocer más es como el día de hoy damos las gracias por su compañía, por su interés y sobre todo a seguir los invitando a que a partir de este espacio de economía social y de gastronomía sigamos conociendo nuestro México y sigamos visibilizando lo que vale la pena que siga siendo de diferente nuestro país. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.